El INAI y el Ejecutivo Federal, entre ellos, el decreto por ocho votos fue declarado y constitucional. Pero queda vivo para los demás, es entre las partes, el INAI y el Ejecutivo Federal. No se le cayó al Ejecutivo. Sí, el Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás. ¿Para quién es? Entre los demás de la Administración Pública. Pues se está invalidando el decreto. Eso no sería. Es Interpartes. Es Interpartes, es Ejecutivo, INAI. Exacto. El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Si esa instrucción se cae, no existe ya. Claro. Gracias, Ministra Presidenta. Con relación a este asunto, que es causas de improcedencia, yo discrepo que el acuerdo reclamado afecte el interés legítimo del Instituto Actuor y formularé un voto particular respecto a ello, pues considero que las normas generales que contienen ni siquiera están dirigidas a regular la estructura o el funcionamiento del INAI, ya que conforme lo dispuesto en su artículo segundo, solo se trata de una reglamentación interna que tiene como únicas destinatarias a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a quienes se les instruye para otorgar autorizaciones provisionales a fin de garantizar la ejecución oportuna de determinadas obras públicas en beneficio social y el ejercicio de los presupuestos ya autorizados, todo lo cual resulta totalmente ajeno a la misión que tiene el INAI, quien de conformidad con el artículo sexto constitucional, solo tiene como objetivo fungir como órgano garante del acceso a la información y la protección de datos personales. También me parece importante destacar lo que el párrafo 32 del proyecto sostiene al determinar que el acuerdo susceptible es susceptible de incidir en el ámbito de actuación del INAI, afirmación que en mi opinión reconoce que dicho acuerdo no incide de manera directa en el ámbito de actuación del INAI, pues esa susceptibilidad a la que se refiere el párrafo 32 implica solo una mera probabilidad de que algo suceda, por lo que no se concretiza un principio de agravio que es el presupuesto básico exigible para emprender esta vía de control constitucional. La circunstancia de que se establezca en el artículo primero del acuerdo reclamado que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de determinados proyectos y obras es hecho por sí solo, tampoco lesiona la estructura administrativa del Instituto Actor ni sus facultades y mucho menos restringe el acceso de las personas a los servicios que presta como órgano garante de acceso a la información pública. Lo anterior, porque tal acuerdo no modifica los procedimientos legales del INAI o la procedencia de los medios de impugnación al alcance de los particulares ni el que tienen las propias autoridades, que en este caso le corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dirimir los conflictos que llegaran a presentarse en el que posiblemente haya una afectación a la seguridad nacional, constituye un tema de que apertura a la competencia que tiene en materia de acceso a la información de conformidad con el artículo sexto constitucional. Tampoco advierto que para la procedencia de la controversia constitucional, baste con que la parte actora aduzca supuestas violaciones a los derechos humanos de fuente constitucional o convencional, ya que también sería indispensable que el asunto involucrara directamente una posible afectación a tales derechos, lo cual en el caso no es factible porque el acuerdo solo tiene como finalidad favorecer la realización de obras en beneficio de la colectividad. Además, las posibles irregularidades que llegaran hipotéticamente a presentarse en perjuicio de los derechos de algunas personas serían atendidos por otros medios de defensa, pero no es la vía a la controversia constitucional en la que esencialmente se dirimen contiendas a la luz de la distribución de facultades que estructura la Constitución General. Y finalmente, considero que de llegar a reconocerse la legitimación del Instituto Actor, debe precisarse que se hace sin perjuicio de declarar la inoperancia de los argumentos ajenos a la órbita de competencias constitucionales del INAH. Por ejemplo, en el artículo, en su concepto noveno de invalidez, cuestiona la forma en que el Ejecutivo Federal ejerce la política exterior. ¿Qué tiene eso que ver con el acceso a la información pública? El artículo octavo argumenta la inobservancia del orden jurídico mexicano que regula el otorgamiento de permisos, licencias y dictámenes, lo cual tampoco tiene que ver con las atribuciones constitucionales del INAH. En el segundo y séptimo concepto de invalidez, pone en duda la facultad reglamentaria para hacer declaratorias de seguridad nacional, cuando esto no es la competencia del INAH, ya que la materia es exclusiva del Ejecutivo Federal de conformidad a la fracción sexta del artículo 89. El sexto, la fracción del artículo 134 en relación con las licitaciones públicas. Y el tercero, cuarto y quinto concepto de invalidez, la violación a los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales en la parte relativa a las contrataciones que llevan a cabo las empresas productivas del Estado, así como la violación a una decena de leyes administrativas secundarias. Argumentos todos ellos que no le corresponde esgrimirlos en esta vía al INAH porque no perdamos de vista que estamos en una controversia constitucional cuya función primaria es la de controlar la distribución de competencias que la Constitución asignó a sus contendientes. Es cuanto, ministra presidenta.